Mis Amor, ya venimos nuevamente, miren con el rico rico chambre, mis chambrocitos bellos Miren, ustedes tranquilos, tequiricen, tómense su café, ya voy, tómense su cafecito Y pues ahorita si empecemos, ¿verdad? Empecemos con lo rico y lo bueno que es el chambre Vaya gente, miren, vamos a empezar con estos chambres, con la Sunshine La Sunshine, teníamos, no días, ¿verdad? Unas horas, jajaja, ven a hablar de ella Vaya, miren, es que la Sunshine nos sorprende a ustedes Ay, esta niña cada vez más sorpresas, surprise Y esta vez que nos publicó, pues fíjense que la niña publicó en sus redes sociales, ¿verdad? Una cosa de esas, una frase bien extraña, ustedes que miren solo la chaviza, o sea, la juventud, ¿verdad? Ella puso en esa su historia, ¿verdad? No, mi hijo, no anda rara, es que en diciembre viene su rímel de Houston Y ustedes preguntan, ¿y qué es ese significado tan extraño, verdad? Pues nada más y nada menos que la chaviza anda diciendo que el rímel es el novio, ¿verdad? ¿Con qué? Entonces todos estamos deduciendo y sacando nuestras propias ideas Saben nuestras mentes que la chica ya tiene novio internacional, no cualquiera, ¿verdad? O sea, ya se está olvidando de esos rígis, ¿verdad? De esos rígis que rompen corazones, amores y todo, ¿verdad? Y ella dijo, no, 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 mejor me busco uno allá de los United States Y dice, ay, no, no vaya a ser aquel bicho ustedes, el paso cadera, paso cadera Y que es capaz usted, ay, no, no me van a ir con esas sorpresas Porque yo dije, ¿verdad? Que le convenía, le convenía Y si no es él, ¿verdad? Alguien que tenga visa Que tenga papeles, la cosa visa Que tenga papeles, va Que tenga esos papeles, ¿verdad? Para que la lleve allá Que vaya a vender tamalitos allá en los Estados Unidos Allá le dan caro, gente Allá no es que usted le va a dar un dólar, ¿verdad? Cinco por el dólar, cuatro por el dólar, no, allá Es cinco dólares cada tamal Vaya, miren, ya la va a hacer Ay, ojalá así sea, ¿verdad? Ojalá así sea, ¿verdad? Y que el amor haya llegado a su corazón, ¿verdad? A ese corazón grande que ella tiene, ¿verdad? Ese corazón que abarca todo su pecho Entonces, miren, así está la muchachita Esperemos que sí, que en diciembre ya conocemos al susodicho, ¿verdad? O va a ser quizás que no lo va a presentar Y con todo lo que así le está pasando a la corazón ¿Verdad? Ella debe decir, no, mejor no muestro mi vida privada, ¿verdad? Porque, ay, es que la gente, ¿verdad? Que la gente es chambrosa, chambrosa Ay, no, es que aquí estamos siempre A nosotros nos encanta, ¿verdad? Miren, no es mala onda ustedes Es que es solo chambre Es como que estemos contando entre nosotros, ¿verdad? Chambre, chambre, chambre Vaya, gente, miren Y con este rico chambre de amor, ¿verdad? Que esperemos que sí, ¿verdad? Que le salgan los papeles a la Sunset Vaya, nos pasamos al siguiente chambre Así en chambre Miren que el día de hoy yo les dije que el corazón bello se iba Porque ella había hecho un envío y hasta había llorado La pobrecilla ahí, ¿verdad? De que el inventado Carl West Había llegado, ¿verdad? Que había regresado a las redes sociales Hasta había creado una cuenta y no sé qué Y ella le quería pedir disculpas Y diciendo ahí, ¿verdad? Que a veces a uno le sale lo de la Trump y todo eso Pero bueno El corazón bello puso un sub-video el día de ayer En la noche Donde decía que ni maíz Ella no se va de aquí porque no se va Dice ahí, claro, está bien Y quien la saca de aquí Pues, ajá, si aquí se gana, se gana Este... Ella es famosilla y la gente la reconoce Pues que va a andar yendo por cualquier maje Porque tendría que ir es él, ¿verdad? Él por aprovechado Y él sigue ustedes con esa su... Ay, yo no sé quién sigue a ese hombre Ustedes Bueno, por el chambre Yo los acepto, ¿verdad? Que dicen Ay, para estar chambroseando Eso se perdona, ¿verdad? Perdón eterno Si usted es chambroso A todos los chambrositos Perdón eterno Este... Pero si usted está ahí Porque le gusta el maje O le gusta el contenido que hace Pues déjenme decirles que Hay mejores No es que solo sale cantando Hay canciones más que ni se las puede bien ¿Verdad? Está peor que el corazón bello En la medio Y así al queriendo hacer el romántico El romántico Ay, no sé quién cae en esas cosas Ustedes Porque la gente normal No anda cayendo en esas cosas Por lo menos tuviera buen cuerpo Uno diría Ah, por lo menos para verle el músculo Pero no, no, no Así como hablan de las mujeres Y vamos a hablar de ellos Pero no está gordito Este... No es que los gorditos sean feos ¿Verdad? O sea, los gorditos son ricos Pero este está bien feo Y también de malos sentimientos Eso no nos gusta a nosotros Vaya, miren entonces el hombre Ahí está usted Ahí está el hombre, ¿verdad? Ni gracioso Ni enamorado Ni rico, ni nada Es a ver qué está haciendo ahí ¿Verdad? Y él pide perdón Suplica, perdón Entonces él había dicho No nos dejo sus envíos ¿Qué hace? ¿Verdad? Que el corazón bello Él había venido a pedirle Disculpas que creo que eso es mentira Ustedes que va a andar haciendo Aquí no va a dar ni una foto Fotos de que ya que le pide a alguien ¿Verdad? Y no sale el napa Y que dice que la señora Al principio le dijo que sí Luego le dijo que no Eso está más raro Todavía no creo yo Que la niña y la niña Ya le han dado ocupado Ustedes Allá anduvo en salvar del mundo Que un montón de gente Ha subido videos con ella Y también ha andado En un montón de lugares Bailando también A ellas han tomado fotos Y también videos O sea, en qué momento Ese hombre dice que anduvo con ella No, no vengas a dar paja Vaya, miren Entonces él está inventando Está inventando Entonces ella dijo Que no se va por nadie Que ahí va a estar Y a quien le duela Bueno, que le duela Y le arda, ¿verdad? Y quien no quiera verla Pues que la bloquee, ¿verdad? Porque ella va a seguir con todo Y así está bien, niña Ya, ni usted nos eleje, ¿verdad? Que se va a andar retirando ¿Por quién se va a andar retirando? Nada, nada que ver Never forever Vaya, entonces, miren Así está La niña Yanny se queda Y el bicho sigue suplicando Así quería Vaya, miren Es que rico, va Entonces, miren Nos pasamos al siguiente chambre Sin chambre Son después de hablar de la niña Yanny Y este chambre está en su medio A pojero Ustedes Esto se va a poner sabroso Y ustedes dirán ¿Por qué? Bueno, el día de ayer Yo les dije, ¿verdad? Que Kelly se habían vuelto En unas situaciones bien extrañas Con sus ex moderadoras ¿Verdad? Que esas bichas Fueron a hablar de ella Bueno, la cuestión está En que fueron a buscar A la Ex Ay, ¿cómo les explico? A la mujer que tenía El novio de Kelly Porque ni tampoco Ella anda con ella Déjenme decirle No, si tampoco anda Con la bicha Vaya, ella parece Que ustedes la quieren buscar En las redes sociales Pues aparece como La pelirroja Y tiene un montón de números Quiero que tiene Uno, dos y tres No sé Algo así Bueno, la cosa es que Ella es pelirroja Por eso había puesto La pelirroja Entonces, ustedes la van a seguir ¿Verdad? Y miren Esta niña hizo un envío El día de ayer En la noche Casi a la medianoche Ustedes Ay, no Que se depelan Vaya, pero es que El chambre es rico Y uno se tiene que depelar Vaya, miren Entonces ella contó Un montón de cosas De Kelly ¿Verdad? Este De que Bueno, poniendo en contra De todo lo que Kelly Estaba diciendo ¿Verdad? Porque les agarró Bien feo a esta bicha Ay, no, yo no sé ¿Qué pasa? Miren, nosotros no sabemos Nada de lo que está pasando Entre ellos ¿Verdad? Solo voy a contarles Lo que ella dijo No, es cosa mía Es cosa de la señorita Dijo Vaya, miren Viene ella y empezó A contar que Kelly Era del frente Ustedes O sea, con esa gran bomba Nos fuimos ellos Y ya lo sospechábamos ¿Verdad? Aunque yo creía Que era de arena ¿Verdad? Este, ella perteneció Dicen A los arenas A los arenas A los frentes ¿Verdad? Entonces ¿Y de qué dice? Que por eso es que Ella no soporta No tolera Al Nayib ¿Verdad? Ya sabíamos que Kelly Bueno, en muchas ocasiones Ella ha hablado De que no No le gustaba Todo lo que está haciendo El gobierno No le agrada el presidente Cosas así Bueno, entonces viene Y dice de que Ella era del frente Y que su odio viene Es por eso ¿Verdad? Por eso habla de Nayib Este, porque dice De que ella era Concejal de una alcaldesa Dice A saber de dónde Ustedes Pero ella era concejal Perteneció A una de esas alcaldías Y era concejal Y que era el trabajo Que tenía Y que por esa razón Fue que ella Es que odian a Nayib Porque quedó sin trabajo Eso es lo que Esta muchacha dijo ¿Verdad? Eso dijo en el estudio Y ella va a poner pedacito Bueno, yo no voy Por ningún partido Político Pero pues yo Tengo entendido Que las personas Que son del frente Están bien locas Y pues ella Es un buen ejemplo Es un buen ejemplo Ella está bien loca Está bien loca Y lo más seguro Que aquí está Ella o su hija Ah Ella quiso Bueno, yo le dije Si vas a hablar De los hijos Démosle De una Que yo también Voy a hablar De tu hija Vaya Por eso odia Ella a Nayib Niño Por eso ella odia Tanto a Nayib Porque la tipa Ella era del frente Ella trabajaba De concejal Para una diputada Y también Dijo De que Que no se llama Ella Que ahí Si ya no se dijo O ya no sabemos Nada Es que hay nombres Artísticos Gente Hay nombres Artísticos Entonces Usted se pone Un nombre Artístico Entonces Viene ella Y dijo eso Y Que no se llama Así Que no es un verdadero Nombre Y que ella sabe Que no es un verdadero Nombre También estuvo contando De la mors De ella O sea El bicho Con el que anduvo El metado Neto Entonces Dice De que es el metado Neto Dice que ella no anduvo Mucho tiempo con él Porque el bicho Era mentiroso Eso Si miren Eso dejó bien claro Que el muchachito Era bien mentiroso Y que por eso De ella al mes Salud lulú Así te vine y me acuerdo Y que ni lo estén mencionando Porque nada tiene que ver ¿Verdad? Pero que la Kelly Abrió la caja de Pandora Porque empezó a hablar De las hijas de ella Y empezó a hablar De que disque De una foto Que no le puedo decir Que es verdad Este Y que por eso Ella va a interponer Una denuncia ¿Verdad? Miren cosas serias Esto Y dice que Kelly No va a poner una denuncia Porque como no le han acercado Porque no pertenece O sea Porque siempre está atacando Al presi ¿Verdad? Eso dijo ella Y Este Aparte de eso Dijo que el muchacho este Que era mentiroso Fue porque Él mintió Acorde a que no tenían La edad Que era el de silla Ustedes pueden imaginar A que me refiero ¿Verdad? Es menos Es menos O sea No llegaba ¿Verdad? A esos límites No se los digo aquí Bien claramente Y pelado Porque ya saben Como de Youtube Entonces que fue engaño ¿Verdad? Y que con Kelly El muchacho vivió un año O sea Que él vivía en la casa De Kelly Dice ¿Verdad? Que el bicho le contó a ella O sea Ella cuenta Lo que el bicho le dijo ¿Verdad? Y que ellos siguen En comunicación Eso fue lo que la chiquilla dijo Miren Ay no Que cosas Ustedes nos vamos enterando De cosas así ¿Verdad? Garrañando Garrañando Vaya La cuestión está En que Kelly No ha dicho nada Al respecto Ustedes Ha estado en en vivo Ella Ha estado recibiendo A las amigas Y toda la cuestión Pero ella no ha dicho Ya nada Fíjense Ha quedado así Solo dijo ¿Verdad? De que la gente Habla por hablar Y que no saben nada O sea Nosotros no sabemos Nada absolutamente ¿Verdad? Solo los dimes y diretes De ahí De poquito Que nos tiran De ahí No sabemos nada Pero esto se ha puesto Se ha puesto candela Gente Se ha puesto color rojo Igual el pelo De la pelirroja Miren Ahí ustedes ¿Verdad? Este si quieren estar Pendientes del chambre Pues quédense aquí ¿Verdad? Este y suscríbanse Porque no sabemos No sabemos que va a suceder Que se va a suceder En las próximas semanas ¿Verdad? En los próximos días O quien sabe si mañana Así de que cualquier cosa ¿Verdad? Aquí va a estar el chambre Yo solo les estoy contando Amigas Lo que Estaba diciendo La niña esta Y lo que Kelly Dicho que no ha dicho nada Solo dijo Que la gente habla Por hablar Y que no saben nada Así que miren Todos calladitos No sabemos que se va a suscitar Esto es una cosa seria Gente No se ve cosas así De que hay aquí para allá No Así que a ver A ver que pasa Porque la niña esta Se ha tomado De los canales de Youtube Que han grabado a Kelly ¿Verdad? Diciendo unas cosas También se la ha tomado Y la ha subido También a las redes de ella Donde Kelly Habla de ella ¿Verdad? Y habla cosas fuertes Así que miren Ustedes pendientes ¿Verdad? Que yo voy a ver Como están las cosas ¿Verdad? Aquí les voy a tener El chambre ya resumido Y bueno gente Nos vamos Nos vamos por el cafecito Vámonos todas juntas Yo sé que les gustaba Las locuras y el chambre Vaya pues entonces Nos vemos ¿Verdad? Otro rato Si no mañana O dependiendo Si hay chambre ¿Verdad? Así que ustedes Suscríbanse ¡Halo lolo lolo!